Muy bien, hola para todos. Primero disculpen que me presente así, pero bueno, realmente no he tenido mucho tiempo debido a la carga de trabajo para sentarme a hacerles un video un poco más formal y voy aprovechando que voy saliendo a entrenar para contestarle creo que la pregunta que más se ha repetido debido a los videos que he subido anteriormente. Me han escrito muchísimo, he tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas posible, pero esta pregunta me di cuenta que se repite, se repite, se repite y bueno, amerita un video y la pregunta es si soy enfermero fuera de Estados Unidos, necesito ir o no a la escuela de nuevo aquí en el país y la respuesta sencilla para eso es no, no necesita ir a la escuela nuevamente. Si usted es enfermero, ya sea técnico o ya sea licenciado en cualquier país extranjero, incluyendo Cuba, que sé que la mayor cantidad de personas que ven esto son cubanos, lo único que tienen que hacer es hacer una homologación de sus credenciales. Ese proceso es bien sencillo, lo que pasa es que existe mucha información, mucha falta de información al respecto y bueno, le voy a ayudar un poco con el tema. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo pueden hacer a través de cualquier nursing board del estado donde ustedes estén. Lo pueden hacer en cualquier estado, no tiene que ser específicamente donde ustedes estén. En mi caso yo les recomiendo que lo hagan a través del board de enfermería de Nueva York. ¿Por qué de Nueva York? Porque este board les va a eliminar completamente un examen que se llama TOEFL, que es un examen que es en inglés, que es un poco complejo, sobre todo si no se tiene un dominio del idioma. Y además de esto nos permite hacer el en inglés hasta en 10 oportunidades. El en inglés es el examen que tienen que hacer todos los profesionales de enfermería que hayan pasado o no la escuela en Estados Unidos. Absolutamente todos, incluso los que se gradúen en universidades dentro del país. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, ustedes van a poner en internet, van a poner nursing board en New York, les va a salir el website, es una página que se puede traducir completamente al español. ¿Por qué les digo esto? Porque no paguen, por favor, por nadie que le hagas el proceso. Es un proceso sencillo que no les va a tomar ni 5 minutos y hay personas que se quieren aprovechar absolutamente de todo. Fácil, una vez que entren al website van a buscar la parte que dice solicitud de homologación de credenciales. Eso le piden hacer un pago de 385 dólares. Ese pago, una vez que lo realizan, la misma plataforma le va a enviar a su correo electrónico dos planillas. Una vez que ustedes tengan esas dos planillas, las van a enviar a Cuba. Y las van a enviar a Cuba a un familiar o a una amistad de confianza, a quien ustedes entiendan. Y ellos van a tomar esas planillas y las van a enviar o las van a llevar a consultoría jurídica. Conjuntamente con esas planillas tienen que llevar sus notas y su plan temático por consultoría jurídica. Porque es un proceso completamente legal. Ese proceso vale además 150 dólares. O sea, las dos planillas, certificación de notas para consultoría jurídica. Plan temático también y además de eso, el carnet que le dieron a ustedes una vez que se hicieron enfermeros con el número de registro profesional. Teniendo esas tres cosas, consultoría jurídica las lleva a la universidad y comienza el proceso. En esa planilla le piden datos bien generales que la universidad no tiene por qué negarlos. Es un proceso que se hace todos los días. Y desde mi punto de vista, o sea, yo le aconsejo que le pidan por favor a la persona que lo va a llenar, que lo haga en inglés si es posible. ¿Por qué? Porque en inglés va a ser que una vez que ustedes lo tengan aquí en sus manos en Estados Unidos, eviten hacer otra traducción al inglés y por supuesto entonces gastar mucho más dinero. Algo que tienen que tener en cuenta a la hora de llenar las planillas y decirle a esa persona es que en la parte de psiquiatría, porque ellos te piden una serie de horas, en la parte de psiquiatría que sea bien específico y digan que han realizado más de 60 horas de psiquiatría. Porque tengo amistades que creo que es lo más repetitivo que ha sucedido, que no le han puesto bien esa cantidad de horas y han tenido aquí que ir de nuevo entonces a la universidad solamente a completar las solas de psiquiatría. Y por supuesto es algo que es bien engorroso. O sea, específico todos los datos, pero hacer énfasis en esas más de 60 horas de psiquiatría y además de eso que la información de la universidad esté correcta a la hora del remitente. En la misma planilla viene la información de la escuela o la universidad o el nursing board de aquí de donde lo van a enviar y no tienen ningún problema a la hora de hacerlo. Eso lo van a enviar a través de DHL a esa misma dirección que sale en la planilla. Una vez que ya tienen su familiar las planillas y el proceso completamente en sus manos, lo van a enviar como le dije por DHL y la institución, el nursing board, le va a dar aproximadamente en unas dos semanas, le va a enviar un email y ese email va a decir que ya tienen el proceso que está en sus manos, lo cual por supuesto para ustedes va a ser una noticia increíble. Luego de esa notificación aproximadamente entre 8 y 10 semanas, ya el nursing board les va a notificar que todo el proceso está perfecto, no hay ningún tipo de problema y pueden comenzar su fecha de examen. Al ustedes coger la fecha de examen, lo único que les quedaría es por supuesto presentarse en ese momento. Como les dije, Nueva York te permite hacerlo, el NCLEX, en 10 ocasiones. Quiero comentar, les he visto a otras personas que han estado hablando del tema, no le pueden restar importancia al inglés. El examen es un examen que es completamente en inglés y donde hay mucha terminología médica. O sea que mi consejo es que además de estudiar inglés comunicativo, estudien inglés médico también, porque solamente una palabra que no nos sepa identificar bien, por supuesto la pregunta cambia completamente. Algo bien importante que creo que hay muchas personas que no conocen es que una vez que tenemos fecha de examen, solamente fecha de examen, pagamos 35 dólares extras y nos van a dar una licencia, una licencia que va a ser como una licencia temporal que nos va a permitir trabajar por 6 meses hasta que pasemos el examen, solo con fecha de examen. Esa licencia, además de ser solamente por 6 meses, nos va a permitir trabajar pero con un enfermero que nos esté digamos que asesorando en algunos procederes. Pero bueno, vamos a estar trabajando prácticamente como enfermeros, lo que va a ser espectacular. Yo próximamente les voy a subir un video donde les voy a tratar de explicar y ayudarlos con la parte del estudio, qué plataforma utilizar, algunas personas, algunos profesores que se dedican a dar alguna ayuda y la literatura fundamental que deben utilizar para pasar el examen de forma satisfactoria. Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos estamos viendo en otro video.